Música 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 Señor, el nombre es suyo? Cuéntanos la situación aquí del accidente Ese camión que estaba parado no tenía ni una lucecita y cuando yo lo veo me quise sacar sacar el rap ¿Con quién andaba? ¿Andaba con otra persona? Tres andaban ¿El estado de esa persona cómo es? Hay uno muerto y el otro está ahí O sea que quien fue que chocó con el camión ¿Cámenes? ¿Entonces tú venien de qué? Venien de este camión ¿Entonces tú chocaste con otro camión? ¿Dónde está el otro camión? Mírenlo ahí, ese mato que está allá adelante ¿Entonces cómo fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Que lo ocurrió y él no tenía ni una luz Yo lo veo de repente ¿El nombre del muerto cómo se llama? Caonabo Caonabo se llama Música 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 Música